La radio pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde en la sintonía de Ganda 0 100.0 y en radiosurestemadrid.com. Salimos a la calle diariamente, micrófono en mano, y preguntamos, amigos oyentes, cuestiones de todo tipo, cuestiones sobre todo de actualidad, a los amigos, a los ciudadanos de la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Lo hacemos con Jesús de la Torre, en la sección Jesús por Arganda, en desconexión para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid, y también en radiosurestemadrid.com. La radio pregunta y el pueblo responde con él, con Jesús de la Torre. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenísimos días. ¿Qué tal el puente? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué has hecho en este puente? Muy bien, descansar, desconectar un poco. Desconectar, pero en Tres Juncos. Sí. ¿Cómo has visto Tres Juncos? ¿Cómo has visto tu pueblo después de tanto tiempo sin ir? Muy bien. Aproximadamente lleva sin ir entre 20 y 30 minutos, pero ¿cómo le has visto tantos días en Tres Juncos en Cuenca? Muy bien, ahora con los colores de la primavera, pues más bonito el pueblo todavía. ¿Y qué es lo que has hecho durante todo este fantástico puente? A ver. Descansar principalmente y también disfrutar un poco. Y salir con los amigos y salir con las amigas. Sí. Claro, correcto. Bueno, pues Jesús de la Torre sale a la calle. La radio pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde. La sintonía de Onda 0100.0 y en radiosurestemadrid.com. ¿Con qué pregunta, querido Jesús de la Torre, has salido a la calle hoy? Sí. Pues hoy he preguntado acerca de un tema un poco delicado y es el de el juicio de la manada y la pena que les han impuesto. Bueno, pues escuchemos qué es lo que dice la gente de la zona sureste, ¿te parece? Perfecto. Adelante. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena impuesta para los integrantes de la manada? Sí. Esto... ¿qué? Que lo que hicieron, ¿qué te parece? Bien. ¿No? ¿Bien? Sí. ¿No? Muy bien. No, no, no. No, he dicho que no entiendes bien la española. Pues estuvo muy mal. Sí, mal, claro que mal. Soy mayor de sombra. Sí. Soy aquí en Arganda, vive con mi hija. No, no trabajo, claro que no puede hablar española. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena impuesta para los integrantes de la manada? Pues que deben, no sé, yo que sé, que los políticos son por parte de que cumplan las penas los culpables, ¿no? Los políticos son los que tienen que decidir si tienen que... vamos, yo no soy político para decir... Pero es que cuando los políticos pasa lo mismo, cumplen penas muy bajas y luego es que siempre es lo mismo. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena impuesta para los integrantes de la manada? Pues mira, si es verdad, es muy poco, pero si tampoco es como lo dicen, les estamos juzgando antes de... Bueno, ya han impuesto una sentencia, pero la gente la ha juzgado antes de que saliera esa sentencia. O sea, ¿usted cree también que todavía no se sabe a ciencia cierta si es verdad o no que ocurrió lo que la chica dice, no? Hombre, yo pienso que para eso está un juez, ¿no? Es el que lo tiene que saber. Y si ha puesto esa sentencia, no sé, es el que lo manda. Nosotros lo estamos juzgando sin saber. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena impuesta para los integrantes de la manada? Una vergüenza que sucede esto en estos tiempos. ¿Qué más? O sea, a partir de ahí se puede un imaginar lo que quiere respecto al juez que casi los ha sorbiado. ¿Y la pena impuesta? ¿Qué me dices acerca de eso? ¿Cuál es tu opinión? Otra vergüenza. Tenía que ser superior. Es que es muy baja con caso de claro de violación. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena impuesta para la manada y sus integrantes? Hombre, yo no entiendo mucho de esto, pero todo lo que hace muy mal tiene que pagarlo. Y eso se ha hecho mal y muy mal y lo tiene que pagar. ¿Crees que es muy baja la pena o que está justa o cómo? Yo no entiendo a los jueces, a los fiscales, a toda esta gente, pero yo creo que es baja. Hay que ser muy duros con esa gente. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena impuesta para la manada? Bajísima. Bajísima, vamos. Bajísima. Le tenían que meter 70 años, que no salieran de ella, que no salieran de la cárcel. Y al juez igual. ¿Al juez igual? Al juez igual. El juez es el sexto de la manada. ¿Tú crees, entonces, usted afirma que es otro culpable de la pena impuesta? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pena impuesta para los integrantes de la manada? Hombre, según las noticias, poca pena para lo que han hecho, ¿no? Entonces, esta gente, como todo el mundo que hace estas cosas, pues tendría que pagar por sus cosas, ¿no? Entonces, la pena demasiada, tengo entendido que son nueve años de pena. Entonces, muy poco para lo que han hecho. Entonces, pues, mi opinión es esta. ¿Quién cree usted que puede ser un poco el culpable por una pena tan baja? Hombre, pues, la gente que juzga, digamos, estos casos, ¿no? Entonces, pues, tendría que tener en cuenta, no solamente el daño que le ha hecho esta persona, sino, pues, daño moral y físico a ella y a familiares y demás. Ahí está, amigos oyentes, la opinión del pueblo. La radio pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde. En la sintonía de Onda Cero a 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com diariamente salimos a la calle, micrófono en mano, y realizamos cuestiones de actualidad. Con Jesús de la Torre, querido Jesús de la Torre, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Hacemos una brevísima pausa, un alto en el camino, y después continuamos.